Estás estudiándote desde el escaparadien, pero no se atreve Tercero, tarde, demasiado, complicado, pero a una chica de su edad Te ha deseado que te ayude su amor a la cama bojada Y ganas de amarte en silencio, en privado, mientras las otras te pierden, vos te has firmado En la pared se te veía más delgado, en los concertos la miraste una vez Mientras cantabas, te la querías a tu lado Ha diseñado una estrategia peligrosa, sabe lo arriesgado Y va a resultar engañarles en la puerta Cuando ordenaste que el mayor día pasa No funcionaba el paquete El viajero de primera sea siempre como nueva Ya te lo puedo dedicar con qué decir Suena tan distinto y de gritar de salir por ahí Y aunque digas que no Sigue convencida que fuiste tú Lo mejor que te pasó En la pared se te veía más delgado En los conciertos la miraste trepabas En la pared se te veía más delgado En la pared te abrajas siempre que ella quiera Sentirse acerca tuyo y luego tú no intentas Abrazarla por las noches como en casa Tú ni siquiera lo intentas Ni siquiera lo intentas Y ella te tiene colgado en su pared En la pared te abrajas siempre que ella quiera Sentirse acerca tuyo y luego tú no intentas Tú ni siquiera lo intentas Tú ni siquiera lo intentas Tú ni siquiera lo intentas Llega, gracias Gracias, Gerardo y Urqui, buenos gracias Un placer ¿Puedo hacer? ¿Ets el millón? Vale ¿Cómo está?